Música 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 Se llama ajuste de fuentes y aclaraciones Música 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 Que rollo plebada Está un poco cochino este aparato Este video Se va a tratar Oye hombre el llanto que le agarró a él Este video se va a tratar donde vamos a llevar Este aparato al bolsón Una vez lo vieron corriendo por ahí Pero era cuando traía el detalle de las bandas Ya no lo trae Pero en este video Me va a acompañar el loco Milo Dice que tiene muchas ganas De subirse al carro este Porque como pudieron ver la máxima potencia En el Challenger decía el viejo pirata Ahora vamos a ver Que dice en este nomás Que le vamos a echar Un mejorador de octanaje Porque la gasolina está cabrón Y no trae gasolina muy buena Este cartón que está aquí Rómpalo Para poner el tambo este arriba Le vamos a echar Un poquito de etanol Porque si no nos truena la máquina Y para que el carro pues Corra un poquito mejor Esperemos que no le pase nada Porque vean aquí Ahorita la gasolina está de la verga Aquí en Culiacán Y pues aquí trae la calca Mínimo 91 de octanaje Entonces Le echamos gota Y quién sabe qué tan mala esté Pero con eso se va a recompensar Y acá está abierto el vento compa Y el viejo viene caminando Y el otro aparato que iba enfrente Te dije Te dije que si me llevaba la traga Que no quisiste pues Compramos también Un mejorador de octanaje Lucas Para echarle Espérame comparte Hablamos de echar Deja echarle esta madre primero ahí Porque tengo miedo Que me truene la máquina Truene la máquina Este aparato Y esperamos a gastar 100 mil pesos Está bien cabrón Entonces A ver compad Esperame le quiero Entonces Está cerrada esta madre Dice aquí esta madre Que es para 90 litros El carro está lleno Le vamos a echar la mitad entonces ¿Qué rollo viejo? Le vamos Ahí está Este le dejamos para otro tanque Aquí está cabrón Según este es el más bueno que hay ahorita Lucas Entonces lo vamos a revolver Y ya se lo vamos a echar Y ahorita le vamos a hacer las tomas Donde Pues vamos a salir aquí de la casa Y vamos a ir por el Por el viejo Donde lleguemos allá A la pista Está bien cochino El hijo de la chingada Miren Todo cagado Pero Vamos a hacer plebada Unas tomas Calando aquí El Calando el La cámara A ver cómo sale Así se van a ver las tomas Así se van a ver Y ahorita a ver Qué caras Hace el loco Milo Aquí voy a salir de la casa Allá Son las Acá ya no entiendo Estos pinches relógicos De chingada Madre Van a asfaltan 10 para las 5 Yo digo que vamos a andar llegando Como a las 5 y media Muy buena hora El conejo El loco Milo Y toda la plebada Ya están allá Entonces yo no me asfalto Aquí de De arrancar Aquí voy a arrancar Me salió un granón Mi culero Y vamos a empezar A correr este aparato Aquí vengo llegando Y todavía no hay carros Está bien Para ir calentando Nosotros aquí el rollo Hay poquitos carros Mira el viejonete Hay un Spark Hay un Sentra Hay un Camaro Vamos a ver Qué amarramos ahorita Vamos a apagar aquí Ah esa ya ¿Cuánto es señora? Los dos carros ¿Cuándo son allá? Este y la Cheyenne No, ¿cuánto viene? Tres 150 150 A ver Tengo un ligado Este rollo Aquí tiene Apenas va llegando la gente Es que a lo mejor Sí, apenas ¿A qué lado se puede ir a preguntar? Vamos a acomodar allá Es que lo que pasa plebada Que pues llovió ayer Lllovió antier Lllovió todos los días Y allá van a jugar una carrera Entonces Pues la gente se queda De que A lo mejor no hay carrera Lllovió Pero no Si hay Un Versa Contra un Spark Ande verga ¡Vámonos! Se lo llevó el Versa Valió que X Mira Acá está la gente Por este lado Verga Si hay carro Si hay carro Parece que está llena Vamos a quitarle esas llantas Y les vamos a ponerla de goma Porque con eso De cuenta que anda en el hielo El hijo de su chingada madre Persona Ayúdenme a alzar el cofre Alza lo poquito Ahí está Alza lo todo ya Ahí está el chingazo Todo el rollo La banda Le acabó el detalle Se le acabó Todo el problema Bájalo Y vamos a dejar que se enfríe También empieza Esto es un motor Así tiene que estar ¿No? Mira Ahí está el rollo Vamos a cambiar Pero por acá ¿Quién viene? Más te loco Milo ¿Qué andan tomando? Cierta Y el viejo pirata ¿Se va a subir conmigo o no? Viejo ¿Qué andan compa? Yo ando acá ¿Qué rollo? ¿Se va a subir conmigo a jugar carrera? Sí, cómo no Ah ¿Qué andan? Oye Aquí ando bien a gusto ¿Cómo se ha portado este vato? Igual, igual Igual no quiere subir Ni bajar ¿Puero chingar a la gente? A puro chingar Es lo más puro Como el asado puro La veja Que sin que la veja Que se ponga esta voz chingando Dale a ver Oye Oye Oye, ya Ya Ahorita miró a mi hija Ahorita miró a mi hija La que le dio Me dio unos costales De dólares Para que Me lo diera Y se lo chingó Y ahorita no quiere Voltear a ver a mi hija Le agarre la cabeza Mira a mi hija Y fue Aquí va llegando Loco Milo Y la gente Nomás que nosotros Le vamos a cambiar Por acá Las llantas Ahora sí Al Al Mustang Acájese todo el cotorreo Comparte Necesitamos muchos caballos De fuerza Porque el doctor Trae un carro Bien sospechoso Está cabrón Ahí Oye Vector Le digo que necesitamos Muchos caballos De fuerza Porque trae un carro Bien sospechoso Ustedes no pueden ganar Está cabrón Lo trae con todos Los chuchos Ya sabes Que estamos al 100 Está cabrón Que tiene viejo Si ganamos Perdemos parte del show Es diversión A ver Que dice usted Ahorita que se suba Es diversión Es bonito Un show Buena color Te mira bonito Y no lo limpiaron No lo limpiamos Miren Pero No lo vaya a aflojar Viejo Apriétalo ¿Para acá? Apriétalo ¿Eh? Apriétalo Le estaba dando Para el otro lado Hombre Para el otro lado Es que los trailers Están para el otro lado ¿Has de cuenta Que quiere aflojar El gas Viejo Le quiere dar Para el otro lado Hombre No, no, así Déjalo Ya entonces No le metes Muchos kilos Porque Porque soy de acero ¿No? Hola ¿Qué? Estamos jugando Que la verga Le puede enseñar Bueno Pégale un garrotazo Bien corto Ahí está Ahí está Los va a quebrar Hombre Si no le aprieto Las muletas Hoy ¿Estás bien? Digo Que tengo quebrado Los brazos ¿Cuántos garrotes Va a aguantar Cuando lo amarre este? Pues ya le pegué Cinco Nomás no Hacía Te faltan veinte Me da los cuarenta millones Que me duele este dólar Y te voy a pegar Cuarenta garrotazos Nada te voy a Agarra Te le pegué cinco Te le mando Con secuestro A la verga No, no te pongas La minifalda Que secuestro Se llama ajuste De cuesta y aclaraciones Sí, que no ves No te pongas La minifalda ¿Qué? Ay, que si me levantas Te voy a acusar De secuestro No te pongas La falda De la minifalda ¿Qué me vas a levantar? Se llama Ajuste De cuesta y aclaraciones ¿Me vas a que? Me vas a acusar de hockey Porque el dinero Ya me lo gasté Loco Espérate Espérate ¿Para qué? Para quedar 50 Y sentir 150 No me robes de ahí para allá Oye, te digo Entonces ya no me pobres Porque el dinero Yo no lo tengo O a ver como le haces La bruja de tu mamá Hay 22 arriesgados En una casa de seguridad De máxima seguridad En México Que se llama Ajuste de cuenta Me lo estoy llevando En helicóptero Están 22 Este va a ser como el 24 25 Y ahí su mamá No me agarras de la vida No No, no Pues si Ya se enduderme Ya se enduderme Y no sales del tamarindo Lo que es el padre del hijo Y me vale ver Que yo te gasté Porque yo te gasté No, no, no Entonces ahí te va Pues Ahí te va Permítame Que tú me has hecho Como mil Con una Me las vas a pagar Todas ¿Me vas a aguantar La pasada que te voy a pagar En helicóptero o no? No, porque Porque no te digo Para los viajes Tú me vas a querer Te van a levantar En helicóptero Y te van a dar Para México Y entonces Tu mamá va a ir Con una carpeta Con un cheque Con una cuenta de banco Donde Cediéndole los derechos A José Y más helicóptero Que soy yo Oye, viste Están peleando Parcelas, terrenos Carros, casas La compraban con mi dinero Ustedes no me están Pobresando Y yo no Un chingada madre Y una bicleta No me dejaste Cuando caíste el bote Regalaste carro a otra gente Y a mí me dejaste En la calle Y fue la chingada Y está 1750 millones En el 2006 Me robó tu mamá Y fue la chingada Es la magia Es el chicle Para que se agarre Las llantas hijas De su chingada madre Y nos fundamos El diferencial Otra vez, viejo Sí Lo que vamos a reparar Es el diferencial Porque me imagino Muy Pato pesable Y debe ser pasta Que vienen Dos o tres años Dice que acá Ahorita lo vamos a atender Con el aparato Que tiene que nos ganen La diversión Es lo que cuenta Exactamente Dice mi compa Dice mi compa Que esta no quiere agarrar La hija De la chingada Hombre Tú ya traes La chingada Claro Malió madre Las gomas No quedaron Por el tipo De tuercas Que traemos Le vamos a tener que poner La semi A ver si Si con el chicle Hacemos que se agarren Si no Pues Va a valer madre El asunto Miren es que Ahí si sale Machina Ahí le va Ahí si sale Machina El virlo Y acá De este lado No sale No sale Te acabas de ganar Unas vacaciones De dos meses En el centro No hombre Mira Sécale sangre Tira majelito Y le va a salir Chiva por los brazos Y cerveza y hielo Este no va a pelacador Ega Lo trago nomás Porque este Usted no debe tomar Compa Ega Tíralo Tíralo Un pichibote te lleva al pedo Y valiste verga otra vez Y lo tira lleno Para allá Para que lo Ahora si viejo Hay que calarlo A ver La máxima potencia Ya puso el cinturón Lo vamos a calar Plevada Con un golfito R Que trae un compa Mio aquí Deje Le meto Todo el cotorreo Aquí al carro Para que desbloquee Todo el rollo viejo Tengo la cámara Un poquito más Con el viejo Para que le miren La La cara Ahorita Mierda Se juntó Un gentío Yo creo Mierda Pero es Un gentío Machín Aquí Vamos a jugar Vamos a jugar Al carrito Que viene atrás El amarillo No No Ese no lo va a ser El otro También bravo Yacob Mierda 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 Vamos a jugar Dos mustans Mira Yacob Uno de esos Dicen Uno de esos ¿Qué ocupamos? Uno de esos Para que desarrolle El caballaje Es la máxima potencia Que trajemos ¿Eh? Mira Era el desmare Que traen La buena de pirata A ver si lo alcanzamos A agarrar Ahorita Ojalá Que bárbaro ¿Cómo dice? ¿Qué caballaje? Mierda Hoy como hace aquel Le chifla el turbo Está ahí Benito Pero por quien sabe No Nosotros tenemos caballos 680 caballos de fuerza No sé cuáles son De los más potentes No Está cabrón A uno de estos Hay que jugar ¿A uno de estos Que viene aquí? Sí No pues se parece Nosotros estamos así Para jugarle al Diego ¿Qué? ¿Le ganaste? Dale poquito ¿Qué fue Diego? Dale poquito Para adelante Más Más Ahí está Vamos a ver y le vamos a dar a ver que rollo no se quiere pescar el carro plebada yo digo que va a valer madre el asunto pero pues si le vamos a dar déjale unas 8 bien lo que pasa es que tiene que agarrar mas lento la vuelta al plato como la ve Milo? es un rollo de todos modos va? no pues todo tiene su trabajo, es un trabajo de diversión es un trabajo de diversión va? es un trabajo de diversión va? con los sueños machinos y los motores asi le vamos a dar sacalo a medio chile wey limón a medio chile a medio chile pero lo llevas no lo saques todo fuerte no 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 ¿Estás aliviando este carrito? Demás vieja se patina mucho Se me patina demás Le voy a dejar unos 5 libras A ver si la hago Ya todo madre Jajajaja Un hidroga a la verga Con él nomás subió el carrete Tal por qué un jet Esto compadre Me bajé A bajarle un poquito más a la llanta A ver que pasa Yo pego una caladita de aquí para allá Tranquilona viejo Vamos a limpiar las llantas aquí A ver que rollo Buenas chicas que más chicas Se elevan Jajajajaja El machín se elevó Ahí se sufría Agua con la llenura Que viene a pasar el vuelo Le bajé más aire A ver que pasa Y luego para otro le bajé más aire A ver que pasa Es que este caballo es larguero Donde se pesquemos hace un desmadre Donde se pesquemos hace un desmadre No, 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 no Se va a ir al lado ¿Vas? Sí Está muy cerca de este carro ¿Es cierto? ¿Y en el tramo de la trucha va? Sí Está bien Pero es muy fuerte Parece que hizo un poquito Un poquito más Se emarró un poquito Parece que sí ¿A los patinos? Sí No, 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 no No, no, no No, no, no No, no 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 Y para allá le pica Ahí está Ahí se lo oye Bueno, chingada, ¿lo alcanzamos viejo yo? Tengo No, te deslargué, este es bueno Los pepe, no los soltó gente Sí Como a las 30, 40 metros lo alcanzó Más chingada Mira que mi hijo a mí lo volvió a bajar Ah, pues mira, que le corren a Fernando con el camaro al bolito Ya ve todo un vistillo Ya está Como los 30 Ya está A ver cómo sale a correr Como los 30 metros Lo alcanzamos viejo, pero el carro tiene que salir muy Y salió un poquito adelante Sí, mucho Es mucho carro Bonito programa, amigo ¿Ya va? ¿Ya va bien viejo? Sí ¿Sabes qué? Si le falta las llantas al carro No, 100% No conozco de este rollo, pero si le falta la otra llanta Con la otra llanta da más rendimiento y se agarra más Porque son más anchas ¿Entiendes? Sí, yo creo No conozco mucho Pero sí, sí Va a dar más rendimiento el jalón Y va a dar este Ahí están los consejos del viejo ¿Cómo la ve, compa? Lo alcanzamos allá, pero no, hombre No, es así Se va patinando de más ¿Ves que está muy liviano, man? Es un gentío plebado aquí ¿Cómo se vio, compa? Que sale el carro Sale bien muerto de más Sí, la neta sí Cualquier carro me gana aquí, la neta Las otras pinches llantas no le quedaron Y valió madre el asunto Patina media pista de vuelta Ahí va a calentar la llanta del viejo este El carro del Sinaloa está, mire Con el compo Humberto Dip Acá ahora que la jueguemos Y cuando, si no gana Le hace el teléfono para adelante Y si le ganamos Lo hace para atrás ¿Cómo la ve, viejo? Pusimos Vamos a ponerle a sentir como aquella La pirata no roba Vamos a prender la N Ahí está, Vitoria Así, tranquilo, lo vamos a tener que sacar Pero alcanzamos, lo vamos a alcanzar arriba Y si no, pues no lo vamos a alcanzar No, no lo vamos a alcanzar No, pero sí, sí No lo vamos a alcanzar No, no, no lo vamos a afacer 毎oju pasen Ponga el cinto porque está cabrón Ahí está vato Mira, poquítese para acá Mira un poquito no sé de qué lado Lo voy a tener de qué lado yo Acomódalo, acomódalo un poquito ya Más pa'n ¿Puedes tener el reloj? Ya está Me da calor mas chico, pero si prendo el aire cae agua y puede que en la salida agarre el agua y ya Ahí le tolía Se lo lleva Que calor compa De mas No puedo creerle contenido a la gente, no puedo creerlo en el calor yo No pues que Que es el contenido Ay pues bueno y nada demoro Es que también la tierra aquí el asfalto no es pista, no es cemento, es chapopote No se lo lleve el morro no? Es buen chofer Si, estamos rios Estamos rios Unos dos años para que anda el rancel piloteando en este Vamos a jugar el que patine mal Si yo creo que si Por lo mejor esta igual Si Mi dedo Mi dedo Mi dedo Mi dedo Ahí esta ya con eso Ya esta ya con eso Si Mi dedo Mi dedo Mi dedo A ver, compa, me ando asando. Ya cuando mire usted, ¿qué? No, ya, ya, ya. Vamos a lo alcanzamos, ya. Este carro me tiene bien decepcionado, compa. No, hombre. Ah, qué calor. Me ando el camaro, pero no deja de patinar esta mierda. Está fallando. A ver. Bueno. A ver. Ya pica bien Hey conejo, a ver si no arrancas para atrás loco No, ya tengo puesta la D, mira Es que otra vez me pase, me pase y ya leí reversa y me quedé con la reversa puesta pues y cálense dijo el compa y le di para atrás, yo a la calle he chocado un carro atrás la verdad graba ahí pues la arrancada Espérate ahorita jugué una carrera, jugué una carrera y me echaron en chicle y me quedé pegado a la verga el carro no me movió para ni un lado de la verga si fue su chingada madre ¿Cómo le ve Marlo? Ahí está, ahí está, pues échale chicle ahí ¿Dónde? Saca pegado el... Ya se la recorita Jajaja 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 Vamos siempre la tropeee Jajaja Vamos a la vuelta Vamos a la buena Ya se va a casar, se va a atrasar, se va a llevar Las van a atravesar Ya pueden ser los desvuelidos Perdió Yo le di que bajaron el chaval El chaval esta fallando esta fallando se oye esta fallando machina esta fallando a marietta no patina también tambien patina y es que con la doble se pierden un chingo de huevos Igual. Pero la vamos a dejar caer. Aquí se va a saber nomás el que gane el arrancón. Están contrincantes. ¿Ya mete la doble? No, ¿y el doble, Juan? ¿Tú? No, pues patina lo verga. Patina lo verga. ¿Y por qué las bombas no las pusiste? ¿Habes cuenta que el día que lo llevo a los turmos se me barrieron todos los birlos? Y compré uno, pero era más cortito. ¿Y pues no alcanzas a enroscar? No, ya no, no alcanzas. Se quedó. Y en esta le gano al Mustang plebada. 140 pasadas la meta ahorita en aquel. Y en esta igual. Esta carrera va a estar buena plebada. porque si se acuerdan a la Cherokee azul que está de este lado, yo lo jugué en el autódromo con el Mustang. Está súper cargada y todo el pedo. Fue la vez que el conejo le apostó a la Cherokee. Y al golfito ese debe estar muy bravo. Le dejan que traiga la plaquita STS. Van a salir como un demonio, guachen. Si lo alcanzamos, por allá no es La Palma. A tu madre. ¿Y el golfito? No, mejor le aflojó. Nos paramos aquí porque dicen que van a correr unos carros allá. Y después de eso nos vamos nosotros. Y allá, allá. ¡Chicos! 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 Bueno, pues aquí con esto no es muy para atrás, yo creo. Es un gentil, plebada, dirán. Machínse con todo. ¿A pinche ese carro trae el carro al revés, ¿era? Trae el volante al revés, ¿era? ¿Qué es el que trae el Bryant? ¡Chicos! ¡De pinche el bátil! ¡Ja, ja! Pájen, plebada, esta manguerita es la que se soltó. La verdad no sé dónde vaya. Y a lo mejor es una de las callitas que trae el... el carro ahorita que chinga va compa que opina usted de este rollo no no pues está chile la diversión esta mijo no crees que no como le quería correr la chayenora a usted no no más con que me pase hasta aquí que no se volantea que no sepa quiere que le dé 200 de los 500 le regale 500 pesos al viejo le dices que me da la mitad así es para allá te voy a pegar un rechazo es lo mismo pues es lo mismo pues hay que echar a todas las cosas acá adelante la mochera cuenta mira acá saquen los reyes de chile va 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 ahí está ahí está ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces ya quedó Ya está el chingazo Pero pues por algo pasan las cosas Para todo aquel que no sabe Qué pasó con mi Challenger Hellcat Lo está rifando Un amigo que se lo vendí Voy a dejar el enlace aquí en la descripción Solo a $299 pesos El boleto Para el que quiera adquirir uno Pues aquí lo voy a dejar Y pues muchas gracias por el apoyo El 26 de este mes de julio Es la rifa Primer lugar Se gana el Challenger Y hay tres presorteos de $15,000 pesos Ahí para el que no sabía Y también el que se lo gane Si es un seguidor mío O alguien aparte Que quiera Venir a convivir conmigo Yo le voy a pagar todos los gastos Para él Y otra persona Ahí para que estén pendientes A la orden Amigos Vitor Lías